para los amigos de youtube esto es una cebolla morada hoy es un hermoso día y aquí tenemos esta carita esta carita que esta dentro digamos como en un circulo como si tuviera un casco esto es ilusiones ópticas para los amigos de youtube bien ahí estaría visto bien hacia la luz artificial y ahí está la carita ahí estaría visto de arriba de costadito el otro costado de cerquita tiene los ojitos tiene la nariz y tiene la boca ahí estaría visto de lejos de cerquita esos son los ojitos esos son los ojitos bueno, esto es hidroseras ópticas para los amigos de youtube para los amigos de youtube ojitos nariz y boca y boca y 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